El público ha decidido, y quien va y acompaña a Romy a la suite es... ¿Ustedes qué opinan? Marifili. Se dan equivocados. ¿Quién sube a la suite con el líder de esta semana? ¡Eres tú! ¡Adiós! ¡Marifili! ¡Eres tú, Marifili! ¡No! ¡Que la disfruten, Romero, Marifili! ¡Por favor, suban a la suite de líder y disfruten estos días allá! ¡Me desconecto ahora! ¡Ay, mira! ¡No puede! ¡Mira! ¡Yo te quedo! ¡No! ¿Creen ustedes que habrán noches de pasión? ¡Los leemos!